Estamos meditando el capítulo 9 de Lucas y en este capítulo Jesús toma la decisión, dice, de ir a Jerusalén. Jerusalén, para Jesús, es el lugar donde Él entrega la vida. Es el lugar donde Jesús hace posible la voluntad del Padre. Ayer Jesús les ha preguntado a los discípulos, ¿Quién dice la gente que es Él? Y también les pregunta, ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Pedro le responde, tú eres el Mesías. ¿Y cuál es la misión del Mesías? Esta que está ahí. Dice, entregar la vida. Y se los anuncia. Y, no sé, pues el Evangelio no sigue, no continúa, pero, más versículos. Pero, es ahí donde los discípulos entran en conjunción. Porque el imaginario que ellos tienen de Jesús es que es un político. Y es alguien quien va a acabar con los problemas inmediatos. Y un problema inmediato fue, o es, el Imperio Romano que está invadiendo el territorio judío. Y entonces, tienen la concepción de que Él, en su mesianismo, lo que va a hacer es acabar con el Imperio. Hay tres figuras de Mesías para el judío. Uno que tiene que ser religioso, ¿no? Otro, el Mesías político, aquel que viene a instaurar un reino. Y la figura más grande de ese Mesías es el de David. O sea, es el nuevo David, el que viene a hacer algo semejante a David. Y la figura del Mesías que libera. Y es el que da la tierra. El que da la tierra así como Moisés. Pero no les hablo de eso. No les quiero hablar de eso. Jesús tiene clara la misión, ¿no? Jesús sabe para dónde va la misión. Todo discípulo de Jesús tiene que saber para dónde va el objetivo de la misión. Es decir, ¿cuál es la misión de Jesús en el mundo? Y es salvar al ser humano. Salvarlo. Dar la vida por el ser humano. Ese es el cómo. Pero, ¿para qué de Jesús en este mundo? ¿Para qué vino al mundo? Pues, para salvar al ser humano. Y hemos venido meditando esos textos durante todo este tiempo. Es decir, la pelea de Jesús con los fariseos. Yo no he venido a salvar, dice, lo que está sano. Sino, lo que está enfermo. Y no he venido a salvar a los santos. Sino a los pecadores, dice. Y entonces, este Jesús tiene clara la misión. ¿Cómo lo va a hacer? Pues, entregando la vida. Dando la vida. Y hoy se los anuncia a los mismos discípulos. Y fíjense el contexto en el que se encuentran. Quizás ellos ayer estaban alegres por haber dado una respuesta afirmativa de quién es Jesús. Entonces, Dios dice, llenos de admiración. Entre la admiración, Jesús los aterriza. No. Esto está como cuando usted, ¿Cómo se llama? Como cuando una novia está ilusionada. Llega su amado. Y ella está esperando que le dé el anillo para el matrimonio. Y lo que le lleva a la carta es renuncia. De corte. Entonces, los discípulos felices. El Mesías respondimos. Este es. Este acá. Y entonces les dice, Voy a caer en manos de los sumos sacerdotes. Voy a entregar la vida. Miren, es normal que el ser humano ante el proyecto de vida tenga una tentación de dudar de ese proyecto de vida. Dudar de las decisiones. Entonces, es normal que a usted le llegue la duda. ¿Cuántas veces a usted le ha tocado tomar decisiones y empiezan a preguntarse, ¿será que sí? ¿Será que es la mejor decisión? ¿Cuántas veces a ustedes les ha pasado por el corazón el temor ante ciertas, decisiones que hay que asumir, sobre todo? Porque a Jesús le toca asumir esa decisión. Y dice, dice el texto que Jesús les anuncia, dice que ellos no entendían lo que estaba pasando. De la alegría pasan a la tristeza, a la confusión. Y entonces, es normal esto. Pero sobre todo es normal cuando te toca arriesgar todo. Cuando te toca a veces dejarlo todo. Cuando te toca lanzarte a un abismo de incertidumbre donde la decisión, donde no sabes dónde vas a caer, donde la decisión pasa por aquellas cosas que aún no tienes en mano. Fíjese que esto pasa como cuando el niño, pues bueno, yo digo de los niños de la década de los 90, 70. No, de los 90 ya eran terribles. De los 60. De los 60 hasta los 80. Fíjese usted, el niño cuando lo ponían al lado de la piscina, no se lanzaba hasta que no mirara unas manos abiertas. Algo que le diera seguridad. Pues el que caía era porque ya realmente era la excepción. Sin las manos abiertas. Entonces, pero el niño no se lanza mientras no ve esto abierto. Mientras no ve seguridad. Y así nos pasa al ser humano, así nos pasa en la vida como seres humanos. Nosotros a veces nos cuesta tomar decisiones donde se nos asegure algo. Y Pablo lo dirá en otra, en otra, en otra, en uno de sus escritos, dirá Pablo, dice que la esperanza es aquello que no podemos ver. Sí, porque cuando ya la vemos, deja de ser esperanza. Entonces, hoy les hago la pregunta. ¿Cómo tomar una decisión dentro de nuestro proyecto de vida cuando nos dice hoy, el libro de la Ecclesiastes, nos dice que todo es efímero? La vida es efímera, dice. Niñez, juventud, y creo que la adultez, la vejez también es efímera. Pasa, 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 pasa. ¿Cuál es el problema de eso? Que nosotros creemos que nunca, nunca vamos a dejar este mundo. Que nosotros creemos que somos en ella. Nos quedamos ahí. Y usted ve, hoy en día, en esta cultura de la vanidad, usted ve que nadie acepta esos procesos de vida. Nadie acepta esos cambios de vida. Ustedes les he dicho, ¿de cuántos años murió su abuela? 98. Uy, qué joven. La vieja estaba vieja, punto. Ya era hora que pasara al otro lado. Como dice un amigo por ahí, que pasara al papayo. Y no es que vivamos para un determinismo. Ah, es que yo ya, un año más, ya me voy a morir. Y entonces se empecha la tristeza. No, al contrario. Hay que vivir la vida con alegría, con esperanza, con sueños, con ilusiones. Pero conscientes de que tengo que dar un paso más. Porque nos vamos a poner a hacer cosas que ya no corresponden en la vida. Porque nos vamos a poner a hacer cosas que no nos toca hacer. Entonces, ustedes piensen en aquella persona, en aquella abuela que a los 80, 70 años, todavía está creando nietos, todavía está creando bebés. ¿Eso es lo que le toca hacer? Cuando no somos conscientes de nuestra realidad, cuando no somos conscientes de nuestros límites, nos va a pasar como los discípulos hoy frente a la misión. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu razón de ser en este mundo? Y entonces todo puede generar confusión. Y uno encuentra a las abuelas quejándose de que nunca tuvo una vida tranquila, porque tuvo 12 hijos, le tocó criarlos, le tocó estar con ellos, y luego tiene 16 nietos y les toca criarlos también. Entonces, señora, pero es que ahí es problema suyo. Desde que voló el último, y para allá, su vida es tranquila, es comer, dormir, fregar y ya. Pero en la misión cristiana, también debemos de ser conscientes que tenemos que asumir el compromiso, tenemos que asumir las consecuencias de nuestra misión, y las consecuencias de nuestras decisiones. Y yo creo que allí está lo fundamental. Si usted va a decidir algo, ya tuvo que haber pensado en las consecuencias. Y eso sí nos cuesta a nosotros. Nosotros normalmente vamos tomando la decisión y después vamos calculando las consecuencias. Ah, y es que si hubiese hecho esto. Ah, si es que se hubiese tomado... Bueno, cuando llegan personas a mi oficina y me dicen, padre, voy a renunciar a mi trabajo. ¿Por qué? Porque es que allí exigen mucho. Le exigen que uno llegue temprano. Le exigen que entregue informes. Le exigen a uno que esto le exigen. Todo le exigen. Y no quieren hacer nada. ¿Cierto? Y entonces viene y dice, voy a renunciar a mi trabajo. Yo merezco una vida tranquila. Yo le pregunto, siempre le pregunto, ¿cuáles son las consecuencias de eso? ¿Ya tienes otra nueva opción de trabajo? No, padre. Después no te vas a ir a quejar aquí que no consigues. ¿Tienes plata para vivir por lo menos seis o un año sin trabajo? ¿Y si te enfermas? Porque hay gente que se enferma a estar desocupado. ¿No es cierto? Y si se te enferma un ser querido y durante esos seis, siete o un año vas a dejar de comer. Porque como no hay trabajo, entonces hay que parar la comida. No, 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 padre. ¿Y tienes casa propia? No, vivo en arriendo. ¿Cómo hacer para pagar el arriendo? Porque usted está dispuesto a asumir esas consecuencias. Porque no llega allá, toma la decisión, llega allá y dice, ¿y esto? Esto no lo sabía. Entonces, el problema, el problema es siempre de cómo nosotros vamos tomando esas decisiones. Y entonces, desde allí, empezar a ver qué asumo yo. Por ejemplo, si usted en su ejercicio de conversión, usted decide convertirse, por ejemplo, ya no voy a seguir sufriendo con esta persona que me causa dolor, que me causa tortura, con esta persona que me incomoda. Le voy a perdonar, le voy a cambiar el chip, ya no le voy a responder a sus injurias y voy a tratarla de otra manera diferente. Tiene claras las consecuencias de lo que eso implica. que el cambio no es de él, es suyo. Hay personas que luchan para que otros cambien, pero no para que él cambie. Y entonces, o hace cambios en su vida esperando que el otro cambie con los cambios que hace. No. El cambio es suyo. Usted tomó la decisión cambiar. ¿Y por qué lo hizo? Que usted se haga las razones. Pero no espere que el otro, pues lo ideal es que los otros también, pues también cambien, pero no espere que el otro ante su cambio también lo hagan ellos. No. Al contrario, pueden hacer más presión porque hay gente que le gusta verla reactiva o reactivo. Entonces le dicen el apodo, le hacen cosas que sabe que le van a incomodar. Pero si usted ha decidido cambiar, si se ha tomado una decisión en su vida, pues, todo eso es parte de las consecuencias que hay que asumir. ¿No? Entonces, hoy Jesús le dice al discípulo, bueno, usted se alegró porque ya sabe que soy el Mesías, pero el Mesías tiene este camino. Esta es la meta del Mesías. Vaya va. Entonces, el discípulo, pues dice ahí, dice dos palabras. Dice, estaban confundidos, dice, y tenían miedo. Miedo. Miedo de preguntarle, bueno, ¿y por qué? Y no entendía, confundidos, no entendían lo que estaba pasando. Yo creo, mis queridos hermanos, que hoy el mensaje de esta palabra es primero tener claro a qué te ha llamado el Señor. Cada uno de ustedes, cada, cada, cada uno de ustedes tiene una meta, una misión. Y Dios nos ha llamado a la salvación. Es lo primero. Segundo, ¿qué tan dispuesto estás tú y yo para asumir ese camino de salvación, esa propuesta de salvación? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos asumiendo? ¿Listo? Y ese proyecto de salvación de parte de Jesús, como que nos lo ofrece, nos exige algo y es entregar la vida. Entregar la vida, poner la vida ahí. No, no, no espere, cada uno desde la condición, ¿no?, de vida que tiene. Cada uno, el matrimonio, ¿cómo entregas tú la vida? ¿Cómo das la vida? ¿Cómo te das? En la vida, en la vida laical, ¿cómo haces tú para dar la vida? En la vida de mamá, de papá, cada rol que ustedes desempeñan, cada rol que nosotros hacemos en este mundo, tenemos ese compromiso de allí, ponerlo en esa sintonía de salvación, entregando la vida siempre. Usted ve que cada rol que uno hace tiene esa exigencia de dar lo mejor de sí, dicen otros, de dar todo y eso implica entregar la vida. Eso implica darse por entero y poco a poco, poco a poco, el Señor va marcándonos ese camino, esa, y durante, es entregar la vida, durante asumir ese proyecto de salvación, sepa que tiene que tomar grandes decisiones y asumir las consecuencias de esas grandes decisiones. ¿No? No le pase como, como, como la señora que un día decidió ser feliz y entonces empezó a sacar todos los problemas de su vida y uno de sus grandes problemas era el marido borracho que tenía y lo sacó. Lo quitó. Después, este, era una persona que le gustaba la vanidad, sacó la vanidad y sacó esto y sacó lo otro. Y llegó un momento en la vida que se quedó sin nada y empezó, empezó a echarle culpas a los demás. Y entonces, ¿por qué se separó? Ah, porque es que las amigas que tenía me dijeron que eso era lo mejor. Y entonces se miraba al espejo y se miraba fea. Y empezó a echarle culpa al espejo. Y entonces, no, aquí está gente que hoy le echa culpa al espejo. Entonces, se ve el espejo, no, es que me veo gorda, entonces quita el espejo. La gordura no es el problema del espejo. La gordura es problema suyo. Bien. Y entonces, y así empezó a buscar culpables de sus decisiones. No, no, no. Asumir en este camino espiritual cada decisión que tú tomas en el camino espiritual lo asumes con las consecuencias. ¿Por qué? El único responsable de la salvación es cada uno. Es cada uno. Yo puedo orar por su por su deseo de salvación, pero no está en mis manos que usted se salve. Porque la decisión la tiene usted. Jesús ya hizo lo que tenía que hacer para salvar. Nos la entrega la salvación así. ¿De quién es el problema tenerla o no tenerla? Mía. Mía. Entonces, asumir las consecuencias, tomar decisiones, entregar la vida y entrar en ese, en cada rol de su vida, en cada acto de su vida, poner esa gota de salvación. ¿Por qué hace esto? Usted, porque quiero salvarme. Qué bonito sería, ¿no? Que las parejas, cuando toman las decisiones del matrimonio, cuando toman la decisión del matrimonio, tengan esa conciencia. ¿Usted por qué se casó? Porque yo he querido salvarme. A través del amor mutuo, a través de lo que significa el matrimonio. ¿Por qué se casa? Que la respuesta fuera esa, uno diría, hay una conciencia de lo que van a hacer. Pero, cuando dicen, ¿por qué acá? Ah, que toca. ¿No es que ya le incomoda a mi mamá en la casa? Ya me está diciendo, ¿qué hubo, mijo? ¿A qué horas va a tomar el último vagón? Entonces, o la gente que se casa porque ya es la última opción, porque tiene miedo a la soledad, porque tiene miedo a a a a a quien a quien no tenga quien lo cuide cuando esté viejo. Entonces, no, no, salvación debe ser siempre nuestro lenguaje. ¿Por qué quiere firmar la paz usted? ¿Por qué quiere paz? ¿Por qué quiere salvarse de la violencia? Tiene todo un contexto de salvación. ¿Por qué trabaja? Porque quiero salvar mi vida del ocio, de la pereza, de todas aquellas cosas que me llevan a tener pensamientos equivocados. ¿Por qué? Amén. Amén.